Varias autoridades de la Mesa de Seguridad en Napo no están de acuerdo con la decisión adoptada para el Cantón Archidona en que se alce el horario de restricción, pues en el sector existen riesgos por estar cerca del centro de rehabilitación desde hace varios años y es en donde más casos de terrorismo se han registrado. Este trabajo lo hemos hecho justamente en vista de la preocupación que existe aquí en la provincia. En este sentido, pues vamos a emitir este informe y de acuerdo al decreto también indica que tiene flexibilidad en cuanto a la semaforización. Para los cantones El Chaco, Quijos, Archidona y Arrozemenatola no hay restricción de horario para los peatones ni vehículos motorizados. La categorización baja se eliminan las restricciones, no existe en este momento toque de queda en los cuatro cantones. En el Cantón Tena el toque de queda inicia a dos de la mañana y concluye a cinco de la mañana. La primera autoridad de la provincia informó que pese al levantamiento de la restricción de horario del toque de queda no se ha concluido con el estado de excepción. Los operativos de seguridad a cargo de militares y policiales seguirán hasta que el gobierno decida. No se indica las horas de toque de queda. Eso no implica por ningún motivo que nosotros bajamos la guardia en temas de seguridad. Vamos a seguir fortaleciendo los operativos, estamos trabajando en coordinación con Fuerzas Armadas y Policía Nacional y vamos a continuar también solicitando ese apoyo, ese compromiso que se ha visto a esta unidad de los gobiernos autónomos descentralizados, tanto provincial como cantonales y parroquiales, así como ese apoyo que hemos tenido de la ciudadanía. La Mesa de Seguridad Provincial mantiene un constante monitoreo al desenvolvimiento del estado de excepción. Con edición de Timoteo Chimbo informó Segundo Toapanta Noticias al Día.